Bienvenidos a nuestro informativo institucional. En Buenaventura siguen fortaleciéndose los emprendimientos gracias al apoyo del Fondo Valle y Micronegocios. La gobernadora del Valle visitó varios emprendedores del distrito para entregarles personalmente insumos y herramientas a los ganadores. Por otra parte, con un bono de 20 millones de pesos, la Lotería del Valle conmemora el Día del Padre. El sorteo especial jugará mañana 22 de junio a las 10 y 30 de la noche por nuestro canal regional Telepacífico. Al menos 18 municipios resultaron afectados por las fuertes lluvias que se presentaron en la región durante las últimas horas y que según el IDEAM se mantendrán con intensidad en los próximos meses, por lo que las alertas ante desbordamientos y deslizamientos continúan activadas por el gobierno del Valle para brindar apoyo y atención en los 42 municipios. En las últimas horas en el departamento se han registrado lluvias de variedad de intensidad, lo que ha provocado situaciones de emergencia tales como inundaciones por colapsos de alcantarillado en Candelaria, Obando, Andalucía y Zarzal, por aguas escorrentidas en Florida y Andalucía, por crecientes súbitas de quebradas en Florida y Obando, un vendaval en el municipio de Jamundí. Este fin de semana también se reportaron fenómenos de remoción en masa en El Cairo, Caicedonia, Trujillo, Versalles, Río Frío, Obando, Buga la Grande, San Pedro, Calima el Darién, Ginebra, Yumbo y Buga, donde un puesto de votación tuvo que ser reubicado. Desde la gobernación del Valle del Cauca, el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastre, liderado por la señora gobernadora Clara Luz Roldán González, continuamos haciendo un barrido y seguimiento a todas estas novedades presentadas en igual sentido a las alertas emitidas por el IDEAM para nuestro departamento. El ocurrido del año ya son más de 16.000 ayudas humanitarias de las que ha entregado la gobernación del Valle a familias afectadas por la temporada de lluvias. La Secretaría de Movilidad y Transporte del Valle del Cauca entregó un parte de normalidad y buen comportamiento de los vallecaucanos en las vías durante el fin de semana con jornada electoral. La gobernación del departamento del Valle del Cauca, la Secretaría de Movilidad y Transporte, con sus agentes de tránsito y sus reguladores, prestaron un servicio y un apoyo a la comunidad, garantizando la buena movilidad en las vías del departamento para un buen desplazamiento. Durante la jornada electoral, los vallecaucanos se movilizaron de manera ordenada a cumplir con su derecho ciudadano a elegir en las urnas. No ha habido afectación ninguna ni bloqueos. Felicito a todos los conductores por su buen comportamiento. En el Plan Éxodo y Plan Retorno en el Valle del Cauca transitaron 65.233 vehículos, se impusieron 279 órdenes de comparendo y 26 vehículos fueron inmovilizados. Llegó Valle del Cauca. Llegó Valle del Cauca. Claro que sí. Llegó Valle del Cauca. Estamos cumpliendo y queríamos hacerte entrega personalmente de lo que tú habías pedido. Hasta los barrios Independencia y Santa Cruz de Buenaventura llegó la gobernadora Clara Luz Roldán para hacer la entrega oficial de los insumos maquinaria y demás elementos a los beneficiarios del fondo Valleín Micronegocios. Pedí un congelador, dos fregidoras y una estufa industrial. Mi emprendimiento es de comidas rápidas, salchipapa, salchiqueso, salchicostilla. Agradeciéndole al gobierno, a la gobernadora por su apoyo que nos están dando y me siento súper contento y bendecido. La entrega continuó en el barrio Santa Cruz, zona palafítica de Buenaventura, en la peluquería Las Melas de Consuelo Manyoma, quien se dedicó a este oficio para cuidar a sus tres hijos. Estamos haciendo la entrega a otra emprendedora, la cual tiene un salón de belleza y nos pidió el lavacabezas, la silla, material, el tocador, todo se lo vamos a entregar hoy para que ella ponga su peluquería bien hermosa y pueda atender muy bien a sus clientes. Así que felicitaciones, nos alegramos mucho. Estoy muy agradecida con todos ustedes por permitirme este regalo tan maravilloso que yo sé que me va a servir mucho para mi emprendimiento, que comenzó hace cinco años, pero todavía me faltaban materiales y me siento muy feliz. La gobernación del Valle continuará apoyando los sueños de los emprendedores, dotando desde el Fondo Valleín, con materiales e insumos, los negocios que reactivan la economía del Valle del Cauca. ¡Valleín sí cumple! La Lotería del Valle se une esta semana a la celebración del Día del Padre, con un bono adicional de 20 millones de pesos para el sorteo número 4645 que juega mañana miércoles 22 de junio. La Lotería del Valle continúa rindiendo homenajes. En esta oportunidad hay un gran homenaje para los padres de Colombia, para los padres del Valle del Cauca, para decirles gracias por todo lo que hacen por sus hijos. Por eso traemos el bono Super Padre. Es un lanzamiento adicional que cualquier padre se lo puede ganar por 20 millones de pesos. Los loteros, la fuerza de venta de la Lotería del Valle, también tendrán un incentivo especial sobre sus ventas como parte de la celebración del Día del Padre. Acudan siempre ante su lotero de confianza en los puntos autorizados para que compren la lotería. Compre la lotería completa, es decir, el billete completo, porque también le están dando un aporte al lotero. 1.500 pesos por billete completo le están dando al lotero y le están dando 500 pesos por fracción comprada. La invitación es a comprar la Lotería del Valle aprovechando su plan de premios por 12.000 millones de pesos y su premio mayor de 4.000 millones de pesos. De esta forma se contribuye a la transferencia de recursos para la salud del departamento. Vivir en el Valle es un goce. Y no es cuestión de suerte, al Valle lo mueve su gente. Nada nos detiene, siempre vamos adelante. Porque los Vallecaucanos estamos hechos de grandeza. En el Valle somos imparables. Gobernación del Valle del Cauca, Valle Invencible. Gracias por seguir conectados con el Valle. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como arroba govalle y a través de nuestra página web www.valledelcauca.gov.co para ampliar estas y otras noticias de la región. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!